Hola amigos y amigas, yo soy Reyes, esto es Spanish for Spain, y hoy tengo una clase absolutamente imprescindible para dominar el español, porque vamos a ver una miscelánea, ¿vale?, de asuntos relacionados con la lengua española, ortografía, gramática, expresiones, verbos, sinónimos, en fin, una cosa realmente estupenda que recomiendo que veáis, ¿vale?, bueno, pues, vamos a ello. En primer lugar, felicitaros el año, deciros feliz año nuevo, y bueno, ya que estamos hablando del año nuevo, os diré dos cosas, vamos a ver dos cosas relacionadas con año nuevo, que también entroncan con la propia lengua española. Una es que año nuevo, ¿cómo se escribe?, ¿en mayúscula o minúscula? Bueno, pues si nos referimos, obviamente, al 1 de enero, cuando empieza el año, año nuevo, entonces diremos año nuevo con mayúscula, en este caso no diremos, escribiremos, pero si nos referimos al año nuevo, el año que va a entrar, el que viene, no específicamente al día que es año nuevo, que es ese cambio entre el 31 y el 1 de enero, pues lo haremos en minúscula. Año nuevo, si nos referimos al día que hace bisagra y que acaba el año anterior para entrar el año nuevo, lo escribiremos en mayúscula, y si nos referimos general al año siguiente, lo escribiremos en minúscula. ¿Vosotras sabéis cuál es el origen de enero? Pues enero viene de Ianus, que era el dios representado por dos caras, porque era el dios de las puertas, de los principios y de los finales, del presente y del futuro, de modo que de ese dios tenemos Iaunaurius, que es enero. Por cierto, que también da origen al nombre de la ciudad brasileña, Río de Janeiro. Sí, sí, este janeiro proviene de Iaunaurius, que es el mes de enero. Así que un saludo muy fuerte y un abrazo al profe de Nilsson, que es uno de los mejores estudiantes y seguidores del canal y es originario de Brasil. Un abrazo, profe de Nilsson. Feliquen nobunanum. Pero ahí no acaba todo con respecto a enero, no, no, porque tenemos una expresión que en ella incluye la palabra enero, se trata de alcalde del mes de enero. ¿Qué queremos decir cuando alguien, porque en este caso esta expresión la vamos a usar para hablar de una persona, pues qué queremos decir cuando decimos que es un alcalde del mes de enero? Pues es una persona que ha entrado en algún lugar que es nueva y que está dando lo mejor de ella misma. Cuando empezamos un proyecto, cuando empezamos en un trabajo nuevo, cuando tenemos un cargo, nuevo, queremos hacerlo de la mejor manera posible. Y de este modo nosotros decimos que es alcalde del mes de enero. Quiere decir esto también que cuando uno empieza, pues se toman las cosas muy a pecho y quiere hacerlo muy bien, quiere que su trabajo sea impoluto, pulcro, el mejor de los posibles. Luego ya conforme uno tiene experiencia, no sé si seguirá siendo alcalde del mes de enero, porque esta expresión también denota esta ironía, ¿de acuerdo? Es alcalde del mes de enero. Ya veremos qué tipo de alcalde es cuando llegue diciembre. Apunte ortográfico, porque vamos a hablar de los dos puntos. Uno de los usos de los dos puntos en español y probablemente de tu lengua también es para hablar de conclusiones. Voy a poneros un ejemplo para que quede más clarito. Hablamos sobre algo, dos puntos y a continuación les pondríamos nuestra conclusión. Pues, ayer me fui de fiesta, me he acostado súper tarde, y bebí un montón y hoy tengo una resaca descomunal, no soy persona. Dos puntos, ya no vuelvo a beber en mi vida. Eso lo hemos pensado muchas veces, incluso lo hemos dicho, pero lo hemos hecho. Bueno, eso ya depende de cada cual. Hay un uso en español que está bastante extendido, pero no es del todo correcto. No es del todo correcto, digo, porque si sigue extendiéndose y usándose de este modo, pues al final estará aceptado por la gramática española. Y es en base a. Este, los expertos hablan de un francesismo, es una palabra que viene del francés, es una expresión o un enlace, un nexo que viene del francés. Pero en base a, en español debería decirse, y os voy a decir, tres formas impecables, con las cuales no vais a errar, y bueno, vuestro español va a sonar mucho más gramatical, va a sonar mucho más correcto. Y es, con base en, ¿de acuerdo?, podemos decir, con base en. Con base en lo que dices, mañana empiezo a hacer deporte, ¿vale?, con base en. El otro es basándose en, basándome en lo que tú has dicho, en este caso me baso yo, por eso utilizo el pronombre me, basándome en lo que has dicho, mañana voy a empezar a hacer deporte. Y el otro es sobre la base de, sobre la base de lo que has dicho, mañana me pongo a hacer deporte. Eso es porque alguien ha estado dándonos la vara con que el deporte de lo mejor que hay es muy saludable y hay que hacerlo. Y la verdad es que sí, tienes razón, pero, aparte de ser saludable, también es muy cansado. ¿Vosotros y vosotras sabéis lo que son preguntas exploratorias? No, ¿verdad? Pues por eso estoy aquí, para explicaroslo. Por eso estaba ahí estudiando y recabando información y he leído más gramática que el gramaticón. Bueno, preguntas exploratorias. Son aquellas preguntas que en realidad son dos preguntas. Os voy a poner un ejemplo porque así lo vais a ver. ¿A ti qué te gusta más, el vino o la cerveza? ¿Vale? Bueno, pues esto es una pregunta exploratoria. Bien, ¿cómo la escribimos? ¿En dos preguntas o en una? Podríamos decir, ¿a ti qué te gusta más? Pregunta, coma, ¿el vino o la cerveza? Y tendríamos las dos preguntas. Y también podríamos hacerlo en una pregunta. ¿A ti qué te gusta más, coma, el vino o la cerveza? Bueno, cualquiera de las dos secciones es correcta, pero es preferible y recomendable la que va en dos preguntas. ¿A ti qué te gusta más? Pregunta, coma, ¿el vino o la cerveza? Oye, por cierto, ¿a vosotros qué os gusta más, el vino o la cerveza? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! Estoy aquí, aquí, aquí. Bueno, lo que vamos a ver ahora son expresiones expresiones relacionadas con el verbo hacer. Os voy a enseñar tres, y estas tres tienen algo en común, para hacerlo todavía más significativo, y es que están relacionadas con movimiento corporal o con expresiones corporales. Por eso empezando haciendo así. ¡Eh! ¡Eh! Estoy aquí, aquí. Bueno, a esto le llamaríamos hacer señas. Estoy haciendo señas. Puedo hacer señas con estos aspamientos así un poco exagerados, o puedo hacerlo de un modo un poquito más disimulado, ¿vale? Puedo hacer así, sí, ¿vale? Hacer señas, es decir, utilizo mis manos y mi cuerpo para enviar alguna información a otra persona, porque la información y la comunicación no solo es cuestión de palabras, como podéis ver. El otro es hacer muecas. ¿Qué cara pondríais si os da asco algo? Bueno, pues estaría haciendo muecas, ¿vale? Y por último tenemos hacer carantoñas, que es muy similar a las muecas, porque las muecas son gestos con la cara, es un movimiento facial, son expresiones faciales que hacemos con nuestra faz, es decir, con nuestra cara, y las carantoñas también, pero las carantoñas son muecas de cariño, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer carantoñas a los bebés, es muy común. Bueno, pues esta gilipollez que estoy haciendo ya ahora, ¿verdad?, suena hacer carantoñas, lo que tiene que hacer un profe de español para que, bueno, aprendáis español, pues eso es lo que hay. A ver, hacer, hacer señas, ¿vale?, hacer muecas, y hacer carantoñas. Por último, y para que habléis súper bien y no utilicéis siempre las mismas palabras, que a veces siempre estamos utilizando el mismo verbo porque no sabemos otro, porque no nos damos cuenta de que hay sinónimos, pues os traigo este último consejito, que sería el de no utilizar siempre el verbo comprobar, comprobar, comprobamos cosas, ¿no? Comprueba que has metido todo en la maleta que nos vamos de viaje, comprueba que has metido los pasaportes, comprueba que has metido las tarjetas de crédito, bueno, comprobamos. Pues no digáis siempre comprobar, porque también podemos decir revisar, puedes revisar, revisa que hayas metido todo en la maleta, también puedes chequear, chequea, ¿vale?, y estaríamos diciendo comprobar, chequea que está todo en su sitio. También podemos utilizar testar, testar que es comprobar, testa el coche, a ver si tiene algún problema, no vaya a ser que en el viaje se estropee, se rompa, tienes que testar el coche, llévalo al mecánico a que lo teste. Y por último, os traigo, os digo, os aconsejo que uséis, verificar, verificar, verificar algo es comprobarlo, verifica que esté todo en orden, es una palabra, bueno, que viene a decir eso, comprobar, verificar. Amigos, amigas, como Spanish from Spain es la leche en vinagre, como habéis podido ver, pues ahora vosotros le dais al like, compartid os suscribís, si es que aquí vais a aprender español del que mola, del más molón, y además, fijaos, hay una miscelánea, porque hay algunos seguidores que me han pedido, me han dicho, Reyes, este tipo de clases nos gusta, en el que tocas muchas cosas de forma breve, pero bueno, pues así tocamos todo, ¿no?, tocamos todos los palos que decimos en español. Amigos, amigas, que tenéis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, feliz año nuevo, o Feliken Nobunanum, nos vemos la semana que viene, bueno, de hecho, si queréis, nos vemos el martes, porque tengo un segundo canal de YouTube que se llama 5 minutos de español, para aquellos que vais siempre un poquito con prisas y no tenéis mucho tiempo, pues nos vemos el martes, para vosotros, tenéis el enlace aquí en información debajo, para ir al canal de 5 minutos de español y suscribíos allí también. Bueno, pues eso, que la vida puede ser maravillosa, nos vemos, chao.